La primera vez que nos vemos, pero siempre es un placer venir a este maravilloso mundo de la radio y especialmente a tu programa. Gracias, un placer conversar con usted. Bueno, aquí estábamos hablando un poco de esas tradiciones riosellanas, digamos. Yo sé que son asturianas, pero como mi padre es de Riva de Sella, pues digo que son de ahí. Qué placer recibirlo Rafael Dochao Moreno, embajador de la Unión Europea en Venezuela, para conversar un poco acerca del Festival de Cine Europeo, Euroscopio 2022. También está con nosotros Luis Medel Romero. Me faltó el Medel, que no entendía el Medel aquí. Luis Medel Romero, agregado cultural de la Unión Europea. Hablemos entonces de este festival ya celebrando 18 años. Sí, bueno, es la mayoría de edad, obviamente. Aunque hay algunos países y algunas personas, como es mi caso, que pensamos que la mayoría de edad debe ser a los 16. Yo a los 21, imagínese usted. Uy, pues luego discutiremos, porque eso sería un largo debate. Pero bueno, hablemos de la mayoría de edad del festival, porque cumplimos efectivamente 18 años y este año damos dos saltos cualitativos adelante que a mí me parecen fundamentales y que quiero compartir con tu audiencia. El primero es que van a venir nada más y nada menos que 18 países europeos, 18, número mágico. Y va a poderse ver cinematografía de países tan desconocidos en su cinematografía en este país como la República Checa, como Eslovaquia o Eslovenia, como Chipre o como Malta. Hola, qué curioso, la verdad. Entonces, por ejemplo, empezamos el festival este jueves en la Cinemateca Nacional, donde empezamos precisamente con la película Maltesa. Malta es el país más pequeño de la Unión Europea, de los 27 es el más tiny, como dicen los británicos. Muy chiquitito. Bueno, 350.000 habitantes, una isla en medio del Mediterráneo con una historia impresionante, pero donde la película esta refleja, se llama Luzu, y refleja todo ese tema relacionado con la pesca. El nombre de la película es precisamente los Luzu, son los barquitos estos de pesca, que además los pintan de unos colores maravillosos, y esto da la dinámica alrededor de eso. O sea que van a poderse ver, como digo, cinematografía de tantos países europeos desconocidos aquí, y el segundo paso adelante es que nos disparamos. Nos disparamos significa que tradicionalmente se hacía casi todo el festival, o gran parte del festival aquí en Caracas, con todos los respetos que me merece la ciudad capital, pero es que nos vamos nada más y nada menos que a 14 estados del país. ¡Qué buena noticia! Y entonces vamos a poder estar, yo hace poco estuve y me maravilló en el Delta Macuro, y en Tucupita, por ejemplo, vamos a tener en la Cinemateca de Tucupita películas gratis, y llamo a toda la gente de allí, maravillosa, incluyendo ese pueblo maravilloso que es el pueblo Guarao, a que vayan a ver las películas europeas. Pero es que vamos a estar en otros sitios, obviamente en los tradicionales Miranda, Mérida, La Guaira, Falcón, pero es que vamos a, como digo, a Delta Macuro, pero también a Táchira, a Zulia, a Nueva Esparta, a Bolívar, a Anzuategui, a Aragua y Carabobo, es decir, estamos prácticamente en todo el país. Ahora, ¿por qué este cambio? ¿Por qué deciden ampliarse de esta manera? Pues por, yo creo que pertenece un poco al ADN europeo, no podemos ser elitistas, tenemos que ser, digamos, llegar al máximo número de personas posible, y hemos hecho unos acuerdos muy buenos con toda una serie de organizaciones, por supuesto la Cinemateca Nacional, pero hay tantos otros, aquí por ejemplo en Caracas con la Universidad, con la Biblioteca Los Palos Grandes, con la sala Ignacio Cabrujas de Chacao, con obviamente el Trasnocho, también Cines Unidos, Cines Art, etc. Es decir, vamos incluso a Petare, en el cine, Plata Banda de Petare, a mí me encanta ir a Petare, porque creo que es un sitio donde hay tanta gente maravillosa, tenemos muchos proyectos allí, y cada vez que voy es una gente tan entrañable, que te recibe con los patos abiertos, y creo que es importante estar en todos estos sitios. Estuve, por cierto, hace unos días, estuve con, ellos tienen como una casita, donde realizan actividades para el adulto mayor, a mí me gusta llamarle mis muchachas de la juventud prolongada, para no decirle el adulto mayor, y la verdad es que disfrutamos muchísimo, hablamos de emociones, hablamos de cosas de psicología, además también pudimos hacer como la revisión de un libro de Víctor Frank, llamado El Hombre en Busca del Sentido, y la verdad hablamos de todos esos mensajes positivos que dejaron el libro, y es lo que usted dice, son como, están siempre animados, están felices, estas señoras estaban contentísimas, pusieron gaitas, nos pusimos a bailar gaitas, a salsa, sí, la verdad es que, bueno, yo puedo hablar solamente por las mujeres que yo conocí en Petare, y que he conocido a lo largo del tiempo, no conozco todavía como a toda la comunidad, pero sí a estas mujeres que son maravillosas, la verdad, y qué bueno que vayan a llegar a Petare, y además hay muchísimas comunidades, que la verdad es que se podía llegar con este festival. Sí, no tenemos, sí, como digo, que estoy encantado de que vayamos a tantos sitios, y efectivamente, como digo, el concepto es que cuanta más gente vaya al cine, mejor, porque el cine es arte, es cultura, y obviamente, gente que no va mucho al cine, gente que, en fin, que está acostumbrada solo a ver telenovelas por televisión, pueda ver esa maravilla, y sobre todo con un concepto que para mí es fundamental, y es que el cine en Europa, Europa es un continente de libertades, y el cine refleja todas nuestras, yo diría, nuestras glorias y nuestras miserias, y entonces, en las películas, la gente va a poder ver todos los temas relacionados con los conflictos de adolescencia, con la niñez, con los temas LGBTI, con los temas de la inmigración, de la corrupción, de las desigualdades sociales, todo. Eso, contenido muy social. Exacto. Y eso, la verdad, a mí me gusta, porque es una manera de acercar a la gente a estos temas que a veces quedan muy rezagados, que a veces quedan muy por fuera, y yo sí siento que se debe hablar de estos temas, además me parece espectacular, porque, bueno, ¿qué es lo que hace uno después de terminar una película? Comentas la película, analizas a profundidad la película, o ese es el deber ser. Entonces, es curioso, porque, claro, aquí se va a hablar de la inmigración, se va a hablar de la familia, de la mujer, de los niños, de la historia, de la inclusión, de la comunidad LGBTIQ+, y la verdad, esto me parece fantástico, porque son temas que quedan rezagados, que se deben tocar. Totalmente. Y además se tocan desde el punto de vista artístico. Es decir, hay, por ejemplo, una película que a mí me apetece muchísimo ver, que no he visto, que es una coproducción entre Alemania, Finlandia y Bélgica. Finlandia es la película que representa a Finlandia en el festival, y que es una historia preciosa, se llama Los dioses de Molenbeek. Molenbeek, para la gente que no lo sabe, es ese barrio de Bruselas, que se considera, digamos, casi como una cuna de los yihadistas, de, digamos, del extremismo islámico, porque precisamente de allí salieron, en los famosos atentados de París, de Bataclan, y del metro, y del aeropuerto de Bruselas, salieron de allí. Y es una historia preciosa de dos niños de seis años, uno cristiano y otro musulmán, que hablan de Dios y de los dioses de una forma totalmente naif, de una forma totalmente sincera y abierta. Luego se disfrazan uno de Thor y otro de no sé qué, los dioses, digamos, de los libros de Marvel. Entonces, hay toda una historia de cómo se pueden ver ciertos temas que a veces son muy trágicos y muy dolorosos desde... De una perspectiva diferente. Exactamente. ¿Qué otros países, porque mencionaste los estados, por supuesto que vas a estar aquí en Venezuela, pero qué otros países van a participar con películas... Pues mira, te lo digo por el nombre del país alzabético. Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Polonia, Países Bajos, Portugal y República Checa. A mí me parece interesantísimo, ahora que mencionas Polonia, lo que están haciendo con el cine polaco. Oye, me parece encantador, además que son películas donde, bueno, puedo ver muchas películas de Polonia, me parece interesantísimo el contenido que están creando, las películas que están haciendo, la cinematografía, me parece interesantísimo. Además que, bueno, aquí tenemos variedad y variedad también de temas. ¿Qué otro ejemplo de película, como lo que me acabas de poner de Gotham Molenbeek, podemos, vamos a poder ver? Pues mira, quisiera subrayar alguna más, por ejemplo, en fin, la película Las niñas española de Pilar Palomero, que es una foto de un grupo de niñas en el tema de la educación, del nacimiento a la sexualidad y tal, tocado de una forma muy intensa y muy bonita. Tenemos la película italiana, Mi hermano persigue dinosaurios, donde son dos hermanos y uno de ellos tiene síndrome de Down, y entonces es toda la historia de relación entre los hermanos y las locuras que hacen algunos de ellos. Está hecho en clave de comedia, pero también tocando ese tema de discriminación. Es decir, hay un montón de películas que, hay esta de siervos, Slubonici, que es de Eslovaquia, que es una película en blanco y negro, he visto el tráiler y me ha encantado, porque es muchas sombras, porque es además una historia oscura, de sombras, años 80, periodo comunista en Eslovaquia, en un sitio donde están los que están, digamos, jóvenes curas, o jóvenes, digamos, que van a ser sacerdotes en el seminario, y cómo el poder político intenta influir. En fin, las imágenes que he visto me parecen buenísimas en cuanto a ese toque en los claroscuros del blanco y negro. Y qué curioso, porque todo lo que has mencionado son temas con contenido bastante pesado a nivel social, que son tocados en las películas de manera muy delicada y muy sutil, por ejemplo, esta de Los Niños. Vamos nosotros a hacer una pausa, Rafael Dochao Moreno, con nosotros, embajador de la Unión Europea en Venezuela. Vamos a escuchar La Dama de la Ciudad, Orfeo Universitario. Y al regreso, cómo se hizo la selección, que me da curiosidad, de estos temas y de estas películas. Ya regresamos. Señor Rafael Dochao Moreno, embajador de la Unión Europea en Venezuela, conversando con nosotros acerca del Festival de Cine Europeo, Euroscopio 2022. Había yo dejado una pregunta al aire. ¿Cómo fue la selección de, primero, los temas? Porque se supone que si seleccionaron tantas películas con contenido de diversidad social, con contenido cargado de, bueno, yo diría causas sociales, si se quiere, y además denso, un contenido que puede llegar a ser denso, pero del que hay que hablar, temas que se tienen que tocar en nuestra sociedad. Y digo en nuestra sociedad, y un claro ejemplo de eso es que en Chipre, en Croacia, en Eslovaquia, en Eslovenia, están hablando también de esos temas a nivel mundial. Cierto. ¿Bajo qué criterios seleccionaron estas películas? Pues mira, hay un doble sistema de elección. Hay en Bruselas institutos culturales de varios países de la Unión Europea que se reúnen, que seleccionan, hacen una primera selección de películas que tienen que ver con películas de reciente factura. Evidentemente se podría poner, en fin, películas antiguas, pero no, queremos que sean películas recientes. Y se hace una primera selección que luego se trae a los países, en este caso a Venezuela, donde hacemos la selección final. Pero además de eso, los países representados en el país, y en este caso varios países europeos aquí en Venezuela, han dicho, ah, pero es que yo quiero también traer otras películas que no están en ese listado global europeo, y también han sumado. Es decir, la idea es juntar, coordinar, porque obviamente la Unión Europea es eso, unidos en la diversidad es nuestro lema, entonces siempre trabajamos juntos, pero precisamente hay países que aportan películas adicionales. Y los temas, evidentemente, como decía antes, Europa es un continente de libertades, y la libertad, cuando das la libertad de creación, obviamente tienes todo el abanico de bellezas y miserias de la vida humana, y como te decía, temas relacionados con la familia, con LGBTI, con la discriminación de la mujer, con la dureza de la vida de los trabajadores, en algunos casos, de la inmigración. Es decir, hay un montón de temas que salen solos, porque en el fondo es ahí donde están, digamos, lo que siempre ha tocado el cine, que son el drama, las grandes circunstancias humanas, la belleza del amor y la miseria del desamor. Como usted dijo al principio, desde la gloria a la miseria de la vida. Usted me había comentado acerca de la película de Chipre. Sí. Si no, la película de Chipre es, en fin, me apetece verla como todas, ¿no? Pero toca un poco un tema tremendo, que yo creo que es universal, y es una mujer que sufre desde niña del autoritarismo de su padre, pero luego se casa con un marido muy machista, y sigue sufriendo. Entonces, es un poco una reflexión de esas mujeres que sufren del patriarcado prácticamente toda su vida. En fin, no voy a contar más para no hacer spoilers de la película. Pero creo que es fundamental, y la actriz es maravillosa, buenísima, y refleja toda esa, en la cara, en cada gesto, en cada ruga de su rostro, se refleja esas miserias que ha vivido durante toda su vida. Yo creo que aquí lo complicado va a ser seleccionar las películas para ver, porque la que hemos comentado, la verdad, varias se ven sumamente interesantes. Ahora, ¿en qué orden vamos a ver estas películas? Es decir, ¿cuáles se van a proyectar de repente en Carabobo? ¿Cuál aquí en Distrito Capital? ¿En qué lugares? ¿Qué películas? Ya, bueno, no tengo ahora mismo, además sería, en fin, nos retiraríamos una hora mencionando todo el programa de los 14 lugares donde... Pero aquí en Caracas, por ejemplo. Pero tenemos, yo lo que combino a la gente, que es lo más simple, que miren en nuestra página web de la Unión Europea, que es www. Ah, bueno, sí, el Euroscopio, por supuesto. En Euroscopio hay una página donde vais a tener toda la programación de cada uno de los estados y de cada una de las salas en cada uno de los estados. Por ejemplo, yo que sé, tengo aquí Aragua, tienes en el Cine City, la Victoria en la Casa Italia de Maracay y la Fundación Niño Cuyagua en Cuyagua. Es decir, tienes... Hasta Cuyagua. Hasta Cuyagua, por supuesto, vamos a todos lados. ¡Pero qué maravilla! O sea, nos vamos hasta los sitios más recondidos. Entonces, www.euroscopio.com y luego en todas nuestras redes sociales tenemos arroba UE en Venezuela y tenemos nuestra página web donde va a venir toda la programación y lo que tiene que hacer la gente es lo que voy a hacer yo. A partir de mañana, en cuanto me pueda sentar a verlo con más tranquilidad, porque estoy ahora yendo a todos los medios para contar el festival, me voy a hacer una programación y ya he dicho en la oficina que no me esperen. Exactamente. Que iré prontito por la mañana, que no hay películas, iré a la oficina. Y luego, a partir de cierta hora que empiezan los programas, ya no puedo ir porque tengo que estar con el público, tengo que estar con esos cinéfilos venezolanos que van a ir... Hablando también acerca de esta iniciativa. Y vamos a poder hablar del festival y intentaré comentar con la gente porque hay que encontrarse con la gente. Y también hablando de euroscopio, pasamos ahora a algo llamado cortoscopio. Aquí estuvimos conversando con Luis Medel Romero, que también se encuentra con nosotros el día de hoy, acerca del cortoscopio, que es una convocatoria además interesantísima dirigida a jóvenes entre 17 y 30 años para que toquen también temas que son de importancia y de relevancia para la sociedad, tales como el cambio climático, la equidad de género, la diversidad, la inclusión. ¿En qué etapa está cortoscopio? Pues mira, cortoscopio también es una de las grandes sorpresas de este año porque evidentemente todos los grandes cineastas han empezado haciendo cortos. Y lo que hicimos fue una convocatoria para que la gente pueda, a través de cortoscopio, presentar sus cortometrajes, como decíamos, gente joven, estamos en el año europeo de la juventud, hubo casi 50 cortometrajes, son pequeñitos, dos minutos, pero hay que presentar esos temas, cambio climático, discriminación de género, diversidad, LGBTI. Y entonces hemos recibido maravillosos cortos, tenemos preseleccionados 27 que van a ser proyectados proyectados en algunos de los escenarios del festival, se van a proyectar también esos cortos, y luego a primeros de diciembre vamos a hacer la entrega final de los premios para los vencedores, donde estoy seguro que va a haber gente con capacidades, en fin, yo ya he empezado a verlos y Luis también, y hay auténticas joyas cinematográficas de gente muy joven que de pronto con poquitos medios te saca unas películas impresionantes, y donde se ve esos cineastas venezolanos del futuro que están ahí empezando. Y qué buena oportunidad además, si van a ser presentados en el escopio, pues tienen la oportunidad también de mostrar su trabajo a un público tan amplio, tan diverso. Ahora, hablas de los vencedores, ¿cuántos van a ser estos ganadores? Pues tenemos, es uno por cada una de las tres categorías, y entonces vamos a dar una serie de premios, en fin, no quiero avanzarlo todo ahora mismo, porque no es... No quiere hacerme spoilers tampoco de eso. No quiero hacer spoilers, es un este, pero como digo, la calidad que hemos visto en la presentación de los cortometrajes que se han presentado es tan grande que evidentemente va a haber, por supuesto, los premios a cada una de las tres categorías, pero va a haber un premio del público, porque la gente a partir de este jueves ya, en nuestra página web y a través de YouTube, pueden ver los 27 cortos, y la gente puede votar, con lo cual animo a que la gente lo vea, y obviamente siempre el público tiene la razón, con lo cual hay que animar a la gente que vea los cortos, y que vote a favor del corto que más les gusta. Ahora, el interés de la Unión Europea en Venezuela por promover ese talento del cine venezolano, ¿a qué se debe? Bueno, el interés es el intercambio cultural, y esto lo vimos, por ejemplo, en el reciente festival de jazz, que también fue una de las locuras que traje yo al llegar aquí, y que hablando con gente maravillosa como Benito Iradi, me decía, bueno, y podemos hacerlo, pero ¿por qué no juntarlo con esa maravillosa percusión venezolana? Entonces hemos hecho un primer festival de jazz europeo y venezolano, pero donde, aparte de los murchicos de jazz, de un lado y de otro del Atlántico, hemos tenido la percusión venezolana que ha estado, digamos, como hilo conductor de todo el festival. Entonces al final es eso, o sea, los pueblos, como mejor se entienden, es con la cultura, la música, por supuesto, es una de ellas. La música, el cine, el teatro. Exacto, entonces todo lo que es la posibilidad de ver, y gracias a Benito también tengo que ver al ministro, en fin, tenemos muchos proyectos de hacer cosas juntos, porque a través de la cultura nos entendemos mejor y nos abrazamos mejor. Qué cierto, la verdad. ¿A partir de qué día vamos a poder disfrutar entonces de Euroscopio? Pues mira, es todo el mes de noviembre, empieza el día 3, es decir, este jueves, y nos lanzamos durante todo el mes de noviembre, porque obviamente es parte de que esta amplísima programación, no podemos reducirla a unos días, sino que es todo el mes de noviembre de cine. Que vamos a disfrutar del Festival de Cine Europeo Euroscopio 2022, conversamos con el señor Rafael Dochao Moreno, embajador de la Unión Europea en Venezuela. Gracias, gracias por haber venido, gracias por traernos además buenas noticias, noticias que necesitamos en nuestro país, además cargada de muchísima cultura. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. La cultura siempre hermana a los pueblos. Es verdad, es cierto. Gracias por permitirme venir. A usted, muchísimas gracias por toda la información. Vamos nosotros a hacer una pausa, esto es Muero por Ti, de Anaís Vivas, y al regreso, por supuesto, más de Nonda con Valeria.